... Bien, ahora es el turno de dialogar con una de las funcionarias que en diciembre asumió un desafío muy importante al frente de una secretaría esencial dentro del organigrama municipal, es la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, contadora Patricia Imo Berdorf. Así es. Así es, hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, la primera pregunta tiene que ver cómo llegaste a este espacio político antes de la función pública, ¿cómo fue ese encuentro y cómo es el interés por la política o por la gestión pública? Por la gestión pública, a ver, yo vengo de toda una trayectoria en el sector privado, estuve trabajando en varias empresas acá de la ciudad, en el último tiempo estuve en la Agencia de Desarrollo Aguicaris, Aguicaris una maestría en desarrollo territorial, debo la tesis, que a lo mejor esto me motive a continuarla, y donde ya me empecé a meter un poco en lo que es gestión pública y políticas públicas, en Aguicaris, en la Agencia de Desarrollo. Después volví al sector privado, porque paralelamente siempre lo hice en la empresa familiar, una empresa de ya hace 60 años casi, que fundó mi papá. Y Morberdorf Hermanos, casi en Maipú, el 400. Exacto. Esa estuve gestionándola y dirigiéndola, hoy por hoy ya no me dan tanto los tiempos, pero me dediqué exclusivamente a la parte privada, estaba en la Cámara de Industriales Metalúrgicos, pertenecía ahí como vocal en la Cámara, y bueno, me convocaron, sinceramente me convocaron, viendo mi trayectoria, viendo que ya habías tenido un paso por el ámbito público-privado en la Agencia de Desarrollo, y tuve la entrevista con Leo, Leo lo conocía de la época que trabajaba en Aguicar, y bueno, me interesó la propuesta, me interesó el desafío, me gustan los desafíos, así que bueno, ahí entré. ¿Y cuál fue la propuesta de Leonardo Bioti, intendente hoy de la Ciudad Rafaela, en tiempos en donde ya había ganado Leonardo Bioti? Ya había ganado, ya había ganado, le faltaban algunos nombres de algunos puestos claves, y buscaba una mujer en producción, así que esa fue un poco la propuesta, desde mi área productiva, con una mirada productiva, empresaria productiva, que quería aportar desde ese sector, no así de la función política, porque en realidad nunca milité, no soy militante político, entonces darle una mirada, una impronta, y todo el equipo se fue formando así también, con personal más técnico que político. De acuerdo, y cuando, bueno, asumiste, primero tuviste unas reuniones de transición, con tu antecesor Diego Peyretti, que hoy forma parte de la estructura de la Secretaría. Sí, sí, Diego está ahí, bueno, con Diego nos conocemos hace años, ha hecho para mí una muy buena gestión, entonces bueno, tuvimos un par de reuniones, donde me fui un poco ayornando con los temas, con la estructura de la municipalidad, ya me conocían en esa área, porque en la Agencia de Desarrollo yo trabajaba exclusivamente con ellos también, y bueno, después reuniones de todo el equipo, del gabinete, y así fui empezando un poco a interiorizarme con los temas. Bueno, ¿y cómo encontraste ese área? Bien, bien, es un área que en realidad no hay mayor conflicto, es un área que está bien armada, bien estructurada, tanto la parte productiva o la parte que era producción antes, en el Palacio y en la Oficina de Empleo, también es un equipo muy lindo, de muchos años de trabajo, obviamente, ellos conocen, yo siempre les digo, ellos son los que ya venían andando en la gestión, en las gestiones anteriores y varios años, yo soy un poco caigo en el área, bueno, yo necesito nutrirme de toda esa información y tengo la colaboración plena de los chicos. Bueno, de hecho hay programas históricos, clásicos, que podríamos decir, de ese área, como Rafael Emprende, Rafael Impulsa, los programas de capacitación de empleo, no sé si tienen también ahí que ver con el Centro Municipal de Oficios. Exacto, sí, 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 todo continúa, Rafael Emprende, se lanzó en marzo, si mal no recuerdo, se continúa con la cantidad de emprendedores productivos que se venían trabajando, son 25 emprendedores productivos, siguen las capacitaciones y las asistencias técnicas. Este año sí, un cambio que hicimos es que aquellos que no quedaron, por ejemplo, una cantidad de emprendedores no productivos y parcialmente productivos, digamos, que se habían inscrito, entonces, con un grupo de casi 55 emprendedores, continuamos con toda una planificación de capacitaciones, asesoramiento, para que no queden fuera del programa. Así que con eso también continuamos. Empleo, con todos los programas que vamos bajando de provincia, sobre todo, Nación se continuaron algunos, pero con provincia se articula muy bien en el sector de empleo, se continúan los programas. ¿Hay fondos? Hay fondos, para provincia sí. ¿De la provincia, la Nación no? La Nación se siguen continuando en empleo, algunos programas que estaban, prácticas laborales e inserción laboral, pero no hay mayores información de la continuidad. Hay algunos programas de capacitación que a fin de año yo los tomé y los renovamos, los continuamos en realidad, porque se había pensado en desestimarlos, porque siempre el Estado local tiene que pagar una contraparte en este recorte de presupuestos, pero no hemos gestionado con la Nación bien y se continúan. Estamos esperando algunas cuestiones administrativas para, son capacitaciones para personal sin estudios. Centro de oficios se lanzó el segundo año, se continuó, hay 17 chicos en centro de oficios que están actualmente haciendo capacitaciones en herrería, soldadura, carpintería y sí se inscribieron 30 a 35 chicos para este año. Esos son chicos que no terminaron la escuela secundaria y están haciendo algunas capacitaciones de oficio, o sea que también continuamos con esos programas. Bueno, y hay como una especie de misión, porque ya no sería un objetivo específico, es decir, una misión del área que tiene que ver con esto de la articulación público-privada, articular al sector empresario, al sector científico-tecnológico, al del conocimiento de las universidades, básicamente, y los gremios. Y bueno, y las otras esferas, los otros niveles del Estado, la provincia, la Nación, ¿eso cómo está? Bien, la articulación empresaria, digo, vengo del, me siento más que 50% empresaria, entonces hay una buena, muy buena relación, centro comercial, tenemos una articulación muy fluida, así que eso se continúa y creo que se potencia y esta incorporación mía con esta mirada más productiva, creo que tiene que ver también con potenciar y gestionar desde, con el centro comercial algunas cuestiones. Con los gremios estamos en contacto, estamos atentos, tengo reuniones, hemos tenido reuniones con algunos gremios, estoy atento a la situación de las empresas, que no podemos desconocer que la actividad ha caído bastante, pero bueno, siempre con miras y esperas de recuperación o de pronta recuperación. Con las universidades también, bueno, ayer estuvieron con la Expo Carreras, la Red de Ciencia y Tecnología sigue funcionando y este año también gestionada y articulada desde el municipio. Años anteriores se había contratado personal para articularla, hoy la gestionamos y la articulamos desde la municipalidad. Bueno, y un área de incumbencia tiene que ver con el financiamiento de las escuelas técnicas, a veces estar atentos desde la Secretaría de Educación y Cultura de la municipalidad, pero también de la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos a compartir declaraciones de Walter Rothman, el director de la Escuela Técnica número 460, Guillermo Lehmann. Vamos. La gestión público-privada nos permite a las instituciones poder acceder a contactos por un lado y a mesas de diálogo y recursos por otro lado para posteriormente contar con mejor equipamiento que de otro modo sería imposible que podamos acceder. La última adquisición por crédito fiscal es una máquina escuadradora con incisor para el taller de carpintería, lo cual nos permitió poder volver a fabricar los tableros para los chicos de la escuela técnica porque los que hacíamos con la máquina vieja no estaban en ángulo, no estaban escuadrados básicamente, entonces era una escuadradora que no escuadraba. Y bueno, también nos permitió, hablando de tener un triple impacto, nos permitió abrir un curso de formación profesional para mayores de 18 años que pueden, digamos, formarse en la fabricación de muebles de placa que hoy en día es lo que mayoritariamente cubre el rubro de mobiliario de todas las industrias y todos los ámbitos. Bueno, ahí está Walter Rurman de la Escuela Técnica hablando sobre incorporación de equipamiento. Siempre es difícil a veces para las escuelas esto, ¿eh? Sí, sí, sobre todo para las escuelas. Eso fue justo en la semana pasada el lanzamiento de crédito fiscal o la continuidad de crédito fiscal con escuelas técnicas que se hizo a través del Banco de Santa Fe. Y sí, este tipo de financiamiento era para comentar un poco a las empresas que ya lo conocen, pero bueno, que además se sigan sumando porque las instituciones públicas referidas a la educación necesitan del acompañamiento del sector privado para este tipo de adquisiciones que les permiten funcionar y es más, capacitar a chicos para que después nos devuelvan en el sector productivo que puedan trabajar con mejores capacidades. Bueno, antes de Ronda compartíamos imágenes de reuniones que tienen que ver con esto de la articulación, cuando hablábamos de articulación público-privada, ¿no? que es un esfuerzo, es la gestión diaria, ¿no? Siempre son reuniones. Sí, sí, muchas reuniones, digo, y es por eso necesito siempre apoyarme con mi equipo técnico también en el área. Son incansables reuniones, las agendas son terribles, siempre en el diálogo, porque creo que eso es un poco la función pública, generar diálogos, generar consensos en búsqueda de un bien común que es la ciudad que es la que nos contrató. Y después un expediente y gestionarlo. Ah, bueno, esas son las diferencias con el sector privado, digo, ahí se producen algunas demoras no deseadas desde mi punto de vista, pero bueno, que estamos tratando también de modernizarlas de alguna manera para que no pase esto, que si los expedientes da transparencia, obviamente el pasar de un área a otro tiene que existir, pero bueno, hay formas de facilitarlo a través de a lo mejor firmas electrónicas o mirar los expedientes que no tengan que circular escritos de un lado a otro y agilizar la gestión. De acuerdo. Y el tema de la capacitación, los gremios también son aliados clave. Vamos ahora también compartir declaraciones de Roberto Bésquer, que es el titular de la CGT Rafaela, pero también de la Unión Obrera Meteorúrgica Seccional Rafaela. Nuevamente este año se pueden estar haciendo cursos acá en la Fundación Capacitar. La verdad que teníamos ahí un tema bastante complejo porque, bueno, más allá de la situación que se vive, de los cambios de gobierno que hubo a nivel nacional y provincial, pero bueno, creo que ya teníamos ahí algo armado con la gestión anterior de Miguel Lischi, con el ministro de Trabajo Genesini y, bueno, Genesini está nuevamente en el Ministerio de Trabajo como viceministro y de alguna manera conocía lo que tenemos acá en la ciudad y en Sunchale y, bueno, nos contactamos, fue bien recepcionado el pedido y pudimos presentar los proyectos, se avalaron el comienzo de los cursos y hoy estamos empezando acá en Rafaela los cursos de soldadura y los cursos de electricidad. Bueno, ahí está, Roberto Bésquer. La CGT, una CGT en términos políticos siempre más inclinada al partido justicialista, al periodismo, pero se puede trabajar usted siendo un gobierno no peronista. Sí, sí, bueno, con Roberto nos conocemos, mi empresa es metalúrgica, así que nos conocemos de hace años y, no, yo creo que siempre con el diálogo se puede articular. Nosotros con la UOM específicamente estuvimos trabajando, acompañándonos en capacitaciones, ¿sí? En el centro de oficios, la estructura y las herramientas y la maquinaria a lo mejor no son tan buenas como las que tienen en los centros de oficios de UOM, entonces hacemos parcialmente las capacitaciones en el centro de oficios, en ITEC, y estamos tratando de articular para hacer algunas capacitaciones en UOM, en su centro de oficios, hicimos informática, nos prestaron unas instalaciones para hacer algunas capacitaciones del municipio, lo mismo con el resto de los sindicatos. La verdad que es importante articular, más allá de algunas diferencias que se puedan tener y creo que siempre existen, si se puede dialogar y se puede consensuar o llegar a algún consenso es lo más positivo. De acuerdo, y otro de los temas de agenda tiene que ver con la situación de la economía en general, sos empresaria y estás en el sector público, ¿cómo analizás la situación actual? Si estamos viendo una recesión con indicadores de la industria, del comercio, negativos. Sí, sí, la recesión es importante, entre 30 y 40% han caído ventas, han caído la actividad en creo que casi todos los sectores, comercio está muy afectado también. Sí, en estos últimos tiempos estoy recorriendo varias empresas, esta semana en el marco del Día de la Industria, estamos recorriendo con la Cámara de Industriales Metalúrgicos. ¿Qué es hoy, el Día de la Industria Metalúrgica? Hoy mismo, hoy mismo. Hicimos algunas recorridas a empresas, esta semana se están recorriendo los chicos de escuelas secundarias para un poco que conozcan en la práctica qué es una empresa y cómo se trabaja y estoy aprovechando el diálogo con los industriales, los empresarios y sí, la actividad ha caído, pero creo que algunos se están repuntando, no están llegando a los niveles de actividad económica que tenían posiblemente a fin de año pasado. Pero bueno, creo que hay una expectativa positiva por parte de los empresarios de que en breve tiene que haber, en breve digo, antes del fin de año tiene que haber algunos indicios de mejora porque vamos a estar más complicados, pero yo creo que la expectativa es positiva desde el sector empresarial. Brotes verdes para el segundo semestre quizás. Vamos a compartir declaraciones de Mauricio Risotto, es el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, hablando sobre también los temas de actualidad que tienen que ver con la reforma laboral, con también el régimen para inversiones que tiene que ver con las empresas. Risotto. El régimen laboral, nosotros apoyamos una modernización del sistema laboral porque creemos que eso va a ayudar a tomar empleo. Por ahí empresas, sobre todo lo que tengan que ver las pymes, cuanto más chicas son, menos riesgos quieren asumir en la toma de empleados y más en situaciones donde vemos que la actividad no está en crecimiento. Entonces las empresas no quieren arriesgar, sobre todo por un montón de cuestiones de normativas actuales que permiten que hoy se pueda generar una acción legal contra el empleador por temas que tal vez no deberían suceder y que podrían resolverse totalmente de otra manera. Bueno, Patricia, ¿cuál es tu mirada sobre la reforma laboral? Que todavía no tenemos bien el texto definitivo, tiene media sanción de diputados pero está en proceso de quizás incorporar nuevas modificaciones en el Senado. Exacto. Bueno, como empresaria tengo que coincidir obviamente con Mauricio. Yo creo que las empresas, sobre todo las chicas, desarticula un poco el mercado del juicio laboral, creo que se apunta un poco más a eso. No quiere decir, y los otros días también me preguntaban si va a haber más despidos o mayor rotación. Yo creo que la rotación es normal en las empresas. Sí, para las empresas chicas, capacitar, contratar a una persona. En tres meses a veces uno no ve si la persona se adapta al puesto o no y después los costos laborales, las cargas laborales son importantes. Yo creo que en los periodos de prueba un poco más extendidos no quita que haya más despido, para nada. Yo creo que es una forma de que la persona conozca a la empresa, que se entienda cómo son los procesos, los procedimientos. Lo que me está pasando hoy a mí en el sector público también. Lleva su tiempo a llornarse con las formas de trabajar de las empresas, del sector público también. No creo que sea un problema para los empleados que buscan trabajo. Hoy existe mucha mayor rotación. Las juventudes rotan más de lo esperado para los empresarios. Son perfiles totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. En mi empresa se está jubilando una persona de hace 35 años. Esto ya no sucede tanto en el mercado laboral. Así que bueno, yo creo que va a ser positivo y va a colaborar con mayor, no sé si mayor contratación, van a seguir existiendo, sí, pero mayor legalización de algunas contrataciones posiblemente, o buscar trabajo genuino. Nos vamos a ir a la pausa y después vamos a compartir unos mates con Soles Saluso en el trabajo final del programa. Pero dos definiciones. ¿Censo industrial ya está en marcha? Sí. ¿En 2024? Censo industrial está en marcha. ¿Y los resultados para cuándo? Van a estar para marzo, abril del año que viene. Del año que viene, del 2025, marzo, abril. Exacto. ¿Y el relevamiento socioeconómico? Eso ya fue... No, estaba presentado el socioeconómico. El relevamiento socioeconómico que hace el ICDL año por año. Sí. Para medir el mercado laboral y para medir... Sí, ese se hizo el año pasado y fue presentado a fin de año pasado. Yo tengo entendido que es el año que viene. ICDL hoy está en la órbita de Germán Botero, pero entiendo que se hace el año que viene. O puede ser en este año o en el segundo semestre. Puede ser, puede ser. Perdón, pero ahí no estoy... No me acuerdo bien el tema. Quizás en julio. Bueno, perfecto. Vamos a ir a una pausa y después mates con Patricia de Moverdorf, que es secretaria de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela y con Soles Saluso también. Vamos. Y llegamos a este momento que tanto nos gusta con el mate compartir y salir un poco de la agenda dura de la política y siempre un mate viene bien y hoy la recibimos en este espacio a Patricia de Moverdorf. Patricia, ¿cómo estás? Hola Sol, esperando los mates. Bueno, tomás mate porque siempre decimos por ahí viene alguien y es como que el mate nos acerca, pero a veces... Bueno, a ver, contanos. Primero le vamos a agradecer a la gente de la matería allí en Calle Colón, hablando de emprendimientos, hablando de proyectos. Bueno, es un gran emprendimiento aquí de la mano del amigo Esteba Pichibarín, que también lo conoces porque aquí en Rafaela nos conocemos todos. Le mandamos un beso enorme. Sí. Bueno, y le agradecemos porque nos permite tener auspiciante en este espacio y tomar estos ricos mates. Bueno, ¿compartís en la mesa de trabajo el mate? ¿Forma parte de tu escritorio? Sí, sí, sí. Forma parte de mi escritorio. Más allá de que, viste, que en pandemia dejamos un poco de tomar mate, los argentinos... ¿Se sufrió? Se sufrió mucho, se sufrió mucho. Hay gente que le encantó porque hay gente que no le gustaba compartir, porque conozco gente, pero no, volvemos a esto, al abrazo, a los besos. Yo creo que eso forma parte de nuestra cultura. Bueno, y mientras la dejamos tomar el mate, la pregunta también de este espacio es un poco si podrías o retrotraer el tiempo o tener más tiempo y decir, bueno, tengo un mate pendiente con... ¿A quién le darías ese mate y con quién? ¿A quién llamarías para compartir ese mate si podrías elegirlo? ¿Tiene que estar acá o no tiene que estar acá? No, puede ser libre. Libre, no, los mates de mi abuela. Extraño muchísimo. La verdad que era el espacio en el momento en que me sentía un poquito yo y compartía esos mates dulces, nunca más tomé dulce. Te iba a preguntar eso. Las abuelas eran muy de mate dulce. Sí, bien dulce. Nunca más tengo ese recuerdo del mate dulce de mi abuela, Tilia, y nunca más tomé dulce, tomó solamente amargo. Ese sería el mate que con gusto volvería a tomar. Y en esto del mate lo hemos hablado con los que han pasado por aquí. ¿Se afloja un poco la reunión? Porque a veces entendemos que la política tiene momentos ásperos, por decirlo de algún modo, y siempre pensamos que el mate es como que acerca. Exacto. Sí, sí, yo creo que sí. Por ahí en las reuniones te ponen más café que mate, digo, siguen haciendo así, pero sí, el mate es esto nuestro, esto de estamos un poquito conectados de alguna manera. Bueno, y qué sorprendente esto de la materia, digo, porque esas ideas de pensar en algo que sea exclusivo de esto que es tradición. Sí, 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 la verdad que sí, tiene un local hermoso, a Pichi te digo, lo conozco, y la verdad que lo que hizo con esa materia muy conocida está muy lindo, está muy lindo. Son estos emprendimientos que hay que acompañar y potenciar, como digo, desde el área. Bueno, y siempre en este espacio lo sumamos a Pedro Ulman para que también se haga amigos, se acerque a tomar el mate y podamos compartir este cierre con esas preguntas que quedan latentes, que con un mate cae mejor. Así es. En mi caso, la pregunta del final tiene que ver con la política, Patricia. Vos comentábamos que no tenías un acceso a la política, sí, a la gestión pública, pero también la gestión pública implica política. Al presidente Javier Melein no le gusta la política. Lo hace notar cada vez que declara y deriva esa tarea en Guillermo Franco, su ahora jefe de gabinete. ¿A vos qué te pasa con la política? Me está gustando. Ah. Me está gustando. Por ahora no he tenido, es un área en la que me siento muy cómoda. Hay mucha exposición, digo que uno no está muy acostumbrado, pero digo, sí, esto de poder gestionar, para mí eso es un poco la política, gestionar, buscar diálogos, consenso, hacer participar a todos los actores que tienen que estar participando en una mesa para debatir. A veces se hace más fácil, a veces más difícil. Tal vez también se deformó, se desvirtuó lo que representa la política, y por eso decimos no me gusta la política. Una cosa es la política partidaria, digo, hay cruces y hay cuestiones muy particulares que desconozco, sinceramente no soy de ningún partido político ni experta en nada, pero digo, esto de hacer política me parece que es eso, de gestionar en conjunto, de articular, en pos a un bien común, hay intereses, vamos a encontrar de todo, pero creo que sí, hay formas de dialogar. Claro, claro que sí. Y en ese caso dijiste que no pertenecías a ningún partido político. ¿Y esto de estar en la función pública te llevaría a alguno? Creo que obviamente estoy más cerca del partido político que hoy está gobernando, por hecho me sumo también, digo, si no estaría de acuerdo... Unido para cambiar Santa Fe, pero ahí conviven muchos partidos, radicales, demócratas, socialistas... Al no tener... digo, yo para meterme en algo me gusta conocer, entonces yo tendría que empezar a estudiar y a conocer un poco más sobre las diferencias entre cada uno para decir, bueno, me inclino más hacia ese lado. Como mujer, para ir cerrando, ¿cómo te sentís en la política? Porque se habla mucho del lugar de la mujer, te dan lugar, te dan espacio en un área que decíamos, es bastante de hombres la parte de producción, economía... No es fácil no darme espacio a mí, yo soy una persona que voy un poco al frente, digo, dirigí una empresa, dirijo una empresa donde la mayor parte son hombres, un taller metalúrgico, estuve siempre en ámbito, soy piloto de planeador, donde la mayoría son hombres, digo, estoy bastante acostumbrada a relacionarme con varones y no tengo ningún problema en decir lo que pienso, cómo pienso y cuándo lo pienso. Bueno, ¿y estás volando? Después de que ser mamá, tuve un espacio en el que a uno le agarra un miedo diferente, subir y estar allá al empleador. Un planeador y retomé y ahora, bueno, desde diciembre que estoy acá, la verdad que me cuesta mucho. Hay un campeonato de aterrizaje, el 15, que me encantaría participar, pero bueno, hay que entrenar, como todo. Hay que sobrevolar arriba de Rafaela, tantos planeadores que vemos, Sole y Susana y todas las salariales. Y justo es el campeonato para la carrera del turismo carretera, así que vayan a hacer vuelo a autismo, que va a estar muy lindo. Muchas gracias, Patricia, por mi parte. Bueno, gracias, Sole, muy ricos los mates, con la nerva de Esteban Pichimarín. Estoy aprendiendo también con ustedes a llevar mates, porque no es lo mío. Ahí de Esteban Pichimarín, de calle Río Abia, 147, así que la matería. Nosotros llegamos al final con esta entrevista con la doctora Schieder y ahora con la contadora Patricia Imo Berdorf. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.